Las invitaciones que se están presentando, el gobernador del estado nos ha pedido que estemos muy al pendiente en virtud de que estas lluvias definitivamente son bienvenidas por supuesto, pero se están presentando de una manera torrencial y muy puntual en ciertos sectores, lo cual nos está generando algunos problemas. Ya atendimos situaciones en Pueblo Nuevo, en Cuencamé, aquí mismo en Durango, en Poanas también. El día de ayer, bajo la coordinación de la Secretaría General, se hicieron trabajos de reforzamiento de bordos en arroyos de lo que es el municipio de Poanas, para evitar que nuevamente se pudiera llegar a presentar una situación como la que vivimos en días pasados. Se están entregando ya también insumos a los municipios para poder tener ahí a la mano lo que es comida, cobija y desde luego un espacio listo para entrar en operación. En los días subsecuentes se prevé que se vayan a presentar más lluvias de esta misma manera que en días pasados y bueno, pues debido a esto, reitero, se mantiene ese contacto directo con las presidencias municipales y con las propias unidades de protección civil en el sentido de estar muy al pendiente. En la parte de los municipios de Pueblo Nuevo, del Mezquital, sobre todo hay un especial cuidado también por el tema de la incomunicación que se pudiese presentar en estos sectores y bueno, pues ahí hay un monitoreo muy, muy especial. Bueno, tenemos definitivamente la forma en la que las lluvias se están presentando. Hemos tenido problemas igual en San Juan de Guadalupe como los hemos tenido aquí en la zona sierra, en la zona valle. Por lo tanto, aquí ahora sí que el cuidado es en todo el estado prácticamente. Desde luego tenemos zonas perfectamente identificadas, sobre todo donde tenemos casitas muy vulnerables. Esas son las que estamos reforzando inclusive ya con la entrega de ules, con la entrega de algunos apoyos para que estén preparados para enfrentar estas lluvias. Tenemos otro problema que tiene que ver desde luego con los deslaves. Ya se nos presentaron algunos en la carretera Mazatlán. El reblandecimiento ahorita del terreno nos puede presentar esa problemática. Tenemos en la parte del Mezquital también algunas poblaciones que inclusive en años pasados sufrieron ya algunas afectaciones. Y en estos lugares, bueno, pues estamos teniendo, reitero, especial cuidado y monitoreo para tratar de prevenir primero y, bueno, atender en caso necesario de manera urgente. Bueno, en el caso de los deslaves ya nos ha generado, desgraciadamente, la pérdida de la vida de una persona en lo que es la carretera Mazatlán. Por lo demás, pues han sido más bien pérdidas materiales en el caso de las familias afectadas, sobre todo en los municipios de Cuencamé, en el caso de Poanas también, algunos aquí en Durango. Pero hay que decirlo, el gobierno del estado y el DIF estatal, pues han hecho frente a estas situaciones y han estado apoyando no solamente con insumos, sino también con algunos enseres menores para estos domicilios. No, en este momento no, sin embargo, bueno, pues diariamente se está haciendo el monitoreo para en caso de que así suceda, con el apoyo de Secope que nos ha estado prestando maquinaria, bueno, pues se han estado atendiendo a estas situaciones. No, en este momento no, tuvimos solamente la habilitación de un albergue en el municipio de Poanas con las lluvias pasadas, pero ahorita no tenemos todavía esa condición.